Let's start out the five types of adverbs, ok? Ya dijimos que tenemos manner of frequency, place time, degree and code. De los cuales conocemos bien, manner, ya dijimos que, generally, they are how something is done, ok? L y. Now, les comento, chicos, yo tengo la teoría de que todo adverb, o todo tipo de adverb, they answer one question. They answer a question word. And let's see which question they answer. Manner, respond to the question, how? I speak, how? I speak quickly. You run, how? You run slowly. You sing, how? Ah, you sing loudly. So adverbs of manner describe or answer the question, how? Ok, students? Second type of adverb, frequency. Of course, they answer the question, how? Often be careful. How often? I watch TV. How often? I always watch TV. She plays football. How often? She sometimes plays football. We have classics. How often? We never have classes. What class? Yeah. Bueno, play some time. Literal, students, literally, play some time adverbs. Montes acá qué pregunta responde. ¿Dónde y cuándo, chicos? Now, the adverbs of present time son de los que menos ubicamos y toda la vida los que hemos usado, chicos. Por ejemplo, I went to Puebla yesterday. Where to Puebla? Went yesterday. Adverbs of present time. Como yesterday sería, ¿no? Pero fue el otro. Tu Puebla. I play football. I play football. Where I play football in the Alfonsina. Where I play football in the Alfonsina every day. Place on top. ¿Uno nos hemos usado toda la vida, chicos? Sí. Adverbs como tal. ¿Qué hacen los adverbs? Adverbs en general. They change something of my idea. Cambian algo de mi idea, chicos. Pero nunca, como tal, más bien sin ellos la oración no tiene sentido. La oración tiene sentido con adverb o sin adverb. Pero lo que hace el adverb es que le da un sentido más claro dependiendo de lo que busquemos. Por ejemplo, yo tengo la oración. I play football. Chicos, ¿mi oración tiene sentido o no? ¿Se entiende? Sin problema. Pero si yo le agrego un adverb o sin adverb y digo, I play football. Perfect. Ok. Mi oración sigue teniendo sentido, chicos. Nada más que ahora ya le agregué de qué forma juego fútbol. Bueno, pero mi oración sigue teniendo sentido. Si le agrego un how often, yo digo, I always play football. Mi oración tiene que haber sentido antes y lo sigo teniendo después. Nada más que ahora con un sentido diferente. Ahora enfatizo que te ha seguido juego fútbol. Si digo, I play football. Y Puebla. Every day. Ok. Mi oración tenía sentido antes de eso. Nada más que ahora le agrego. ¿Dónde y cuándo? Pero mi oración jamás ha dejado de tener sentido, chicos. Un adverb, un adverb correctamente usado, simplemente le va a dar un sentido distinto a la oración que ya tenía sentido. Ok, chicos. Vamos bien, sacámonos. Va así la oración. I always play football. Ah, a ver, a ver, a ver. Yo sé con las diferentes... O sea, les voy agregando los demás tipos de adverbios. No todos pueden ir juntos. Pero estoy poniendo dónde va cada uno, por ejemplo. ¿Sí? El de frequency va antes del verbo. El de manner va después de la acción. Place and time, chicos. 95% de las veces. ¿Dónde va a ir? Al final. Se dan los casos que sí puede ir al inicio. Pero yo siempre les digo, subes que va al final. Chicos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ahora, hablando un poquito más empatizado con place and time. Si tenemos más de un place o más de un time, nos vamos de lo general a lo particular. ¿Cómo es eso? ¿Sí? I was in my house in the kitchen on a chair yesterday night at nine o'clock. Me pide mi casa a la cocina en una silla ayer en la noche a las nueve. ¿Y siempre en general a particular? Pasé de ayer en la noche a las nueve. O sea, no puedo decir a las nueve en la noche ayer. No. General a la noche a la noche a las nueve en la noche a las nueve. General a la noche a la noche a las nueve. General a la noche a la noche a las nueve. Casa, cocina, silla. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, Degree. Chicos, Degree es uno de los adverbs más complejos de usar. ¿Por qué? Porque Degree, los adverbs de Degree, ¿cómo tal qué es Degree? Grado. ¿Qué? Grado. ¿Qué pregunta responde Degree? Responde la pregunta. Sería en todo caso como un, how much? Yes. How much? ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo usar este Degree. No es tan común usarlo acá. ¿O de qué forma? Vamos a ver. Hace rato después me he dicho que aquí está algo de extremely. ¿Ok? Extremely o investigar en el extremo. Vamos a ver. Ah, no. Slightly. Bueno, slightly es un adverb de Degree. Responde la pregunta, how much? ¿Qué tanto? Ahora, no estoy lo mismo a que te has seguido. ¿Qué tanto? Adverbs de Degree, chicos. Pueden como tal hablar de una acción o de otro adjetivo. O de otro verbo. Perdón, de otro adverbio. De otro adverbio. Adverbs de Degree pueden trabajar con otro adverbio. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver ahí qué onda. Vamos a ver qué onda ahí. ¿Ok? Supongamos que yo tengo, eh, Choco. Choco de carro. Choco de carro. Choco de carro. Choco de carro. ¿Ok? ¿Ok? Thank you, Mikey. Los demás. ¡Uy, ya se libren! ¿Cómo? No, somos que... La costumbre. Toqué, ¿no? Toqué con... Ponte una puerta. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? Iba caminando y... ¡Tarullo, miento! Con la gusta de vidrio. ¿Qué? ¿Qué? Mucho pensé para no le puse a decir. Le despilo mi thank you, man. Me lastimé mal. ¿Ok? Uno puede ser I hurt myself badly. ¿No? Porque es un adverbio. Este adverbio de badly, ¿cuál es, chicos? Manor. Manor. Porque me lastimé. ¿Cómo me lastimé? Malamente, ¿no? Mal. Malamente. ¿Ok? ¿Dónde entran los de degree? Extremely. Ahora, no es lo mismo me lastimé mal, o me lastimé, ¿qué? Extremadamente mal. O sea, si hay un random ingrenote ahí, chicos. ¿Ok? Entonces, los de degree entran en qué tanto. ¿Ok? ¿Ok? Yes. Dense cuenta que aquí tengo un adverbio con otro adverbio. O con adjetivos. Supongamos que yo digo un ejemplo así. Orlando es canso. No es lo mismo. A que diga, Orlando is really handsome. Hay una... Eso, ahora, el really, el really, el very, son adverbs de degree. Orlando, a ver, tú no me estás a dejar mentir. Que te digan, estuvo bien, a que te digan, estuvo muy bien. La diferencia, ¿verdad, Orlando? ¿O no? Chicos, en general, díganme si hay o no hay diferencia entre que les digan, it was good, but it was very good. Ah, hubo diferencia. ¿No? Ahí hay un degree. Esos son los adverbs of degree. ¿Ok? Que te digan, you pass the exam, pasate el examen. Para que te digan, you slightly pass. O sea, panzaste. ¿Ok? Pasaste, pero ¿qué tanto pasaste? Slightly, apenas pasaste. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿O no? Slightly. ¿Qué? Slightly. Slightly, it's in the book, ¿no? Sí. ¿Qué otra opción? ¿O qué otro ejemplo, chicos? Por ejemplo, ¿qué tal que te digo, no sé? Fergie, you dance well. ¿Bailas bien? Well. Aunque te digan, you dance amazingly well. ¿Qué eso me dicen? Oh, maravilloso. Qué vale, que vayas bien, a que vayas maravillosamente bien. Ahí está ese degree. ¿Sí, chicos? ¿Queda claro o no? Ahora, mucho cuidado, porque los de degree se confunden muchas veces con los de manner. ¿De qué? ¿Qué? ¿El de qué hago? Beautifully. Bueno, beautifully puede entrar en el de manner. ¿Cómo haces algo? Pero digamos, extremely, por ejemplo. Extremely, no me imagino. A ver, haz algo extremadamente. No, hasta como que se queda... ¿Extremadamente qué? Rápido, lento, bien, maduro. ¿O es que eres extremadamente qué? ¿Se dan cuenta de cómo se quedan ahí, como que volando esos alberios, chicos? Magnolia is extremely young. Somadamente joven para el grupo. Víctor Lee, it's also a synonym of something like... Like small, I think I mean... ¿Por qué, por 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 qué. Pero, a ver, vamos ya con manner, pregnancy, point, time, degree. Hasta acá, chicos. ¿Vamos bien? ¿Queda claro ese cuarto tipo de adverbios, chicos? Que se puede usar con adjetivos o con otros adverbios. Yo puedo decir extremely beautiful, extremadamente hermoso. ¿O puedo decir extremely beautifully? ¿Y yo saben qué es el problema de los adverbios en español? Que no sabemos cómo usarlos o que en español se traduce igual que el adjetivo. Si yo digo beautiful o digo beautifully, se traduce igual. ¿Algo es hermoso o bailas hermoso? ¿Cuándo? ¿Todos son correctos? En español, sí. Pero en inglés, no. ¿Cómo dirían? ¿Cómo dirían? Eso es hermoso. ¿That is beautiful? Ahora dime, ella baila hermoso. ¿She dances beautifully? Ahí se cambia. La bronca en español es que en español se traduce igual. Yo no digo tú comes lentamente. Digo tú comes lento. Que es igual a que diga tú eres lento. Ese es el problema que tengo con adverbios en español. Que es el li no se usa comúnmente. Existe la palabra. Pero que a ver que lo ponemos antes de la oración. Lentamente acércate. A vos. ¿Ok? No confundamos manner con degree. ¿Ok? Ese degree siempre es cuánto. ¿Qué tanto? ¿Ok? Ajá. No sé. ¿Te lastimas? ¿Pero qué tanto? No, no. Lo mismo te... Es que se lastima mal. Se lastima excesivamente mal. Falte una rasparita. Ya se le cayó la mano. ¿Ok? ¿Y el de comment? Vamos. Comment. ¿Cómo el liberal es el único tipo de adverbio que, yo puedo decir que no responde una pregunta? Sino que simplemente era un comentario o da una opinión. ¿Ok? ¿Cuál usamos acá o cómo lo usamos? ¿Ok? Me voy a la calle. Y empiezo a llover. Híjole. Pero afortunadamente, me traje mi paraguas. Para mí es afortunadamente. Pero para Mike, que no se llevó el paraguas. Para él va a ser. Desafortunadamente, se le olvidó el paraguas. Un adverbio de comment, generalmente, lo va a abrir con luckily, fortunately, easily, fácilmente. ¿Ok? Clearly, claramente. Voy a dar una opinión sobre algo, chicos. Voy a dar un comentario como tal. Mi perspectiva acerca de algo. Un ejemplo sencillo. Clearly, you understood all the grammar. Yo qué dije? Ah, no. Claramente, entendieron toda la gramática. Clearly, luckily, fortunately, unfortunately. ¿Cómo escribes? ¿Lucky? Vean cómo se forman. Vean cómo se forma de un sustantivo, que es lock. Lock es suerte. ¿Cómo digo suertudo? Lock. Y de ahí, ¿se pasa a qué? Vean cómo cambia. Pasó de un sustantivo, adjetivo, adverbio. Ya, chicos, en su momento nos toca ver word families, que es el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio y demás. ¿Ok? Ahora, siempre que vayamos a dar una opinión sobre algo, usamos adverbios of comments. Pero una opinión, siempre la opinión va a ser qué? Subjetiva. Personal. Yo les dije, clearly, you understood all the grammar. O sea, claramente, ¿entendieron todo el grammar? ¿Esa perspectiva de quién es? Es mi comentario. ¿Ok? O, ah, the building came down, el dedo, se cayó. Luckily, nobody was there. Afortunadamente, nadie estaba ahí. Es mi comentario, voy a dar mi opinión. Cada vez que yo voy a dar un comentario, uso adverbios of comments. Porque voy a decir si algo, según mi perspectiva, ¿cómo fue? Afortunadamente, desafortunadamente, tristemente, felizmente, porque vamos a esto. Dirán, ay, teacher, ¿qué no sabe o cómo le puede entrar en el manner? ¿Cómo haces algo felizmente? Es tu opinión. Pero no puedes hacer algo felizmente. Excepto el chef de cocina que se empieza a sorprender la cámara. Por eso me cocina. ¿No puedes hacer algo tristemente? No. Es una opinión. ¿Ok? Generalmente se usa por opinión. So, sadly, many people died due to the pandemic. Tristemente. Mucha gente murió a la vez de la pandemia. Doy mi opinión, chicos. Y ahí entran los adverbs of comments. Chicos, esos son los cinco tipos de adverbs que hay en inglés. Manner, Frequency, Present Time, Degree, and Comment. Cada uno de ellos cambia algo de vibración. La vibración ya tenía sentido. Simplemente agrego más información, chicos. ¿Dudas? ¿No? No. We'll be sure. We'll be sure. Gracias.